El Real Liceo Casino de Alicante empieza una nueva etapa más vinculada a la ciudad. Así queda inscrito en su estatuto donde destaca el deber de esta entidad por promocionar la ciudad y ser centro de convivencia. Y queremos que, fundamentalmente queremos que el casino sea también mantenga el mismo talante que tuvimos en la transición democrática, en positivo, todos para luchar por un Alicante mejor. Y en una época tan especial, el Real Liceo Casino de Alicante ha querido felicitar las Navidades con la actuación de la Orquesta Virtuos Mediterráneo, bajo la dirección de Gerardo Estrada. Fundamentalmente ahora lo que hemos querido hacer es felicitar en este concierto a todos los alicantinos, a la comunidad valenciana y a España entera las Navidades, las fiestas de Navidades. Estamos viviendo un momento difícil por la pandemia y entonces hemos querido este casino, es ecosostenible, lo fumigamos contra el COVID, estamos bastante bien preparados para esto. Organizar conciertos hasta hogueras, apoyar y promocionar a los músicos jóvenes y con talento, y crear una escuela de ajedrez. Son solo algunos de los proyectos de esta nueva etapa del casino. Tenemos que hacer precisamente ahora, y quiero decirlo muy orgulloso, el casino tiene un club de bridge, el primero yo creo en Alicante, con más de 45 personas, de las que 40 son mujeres. Entonces, todos los martes y todos los jueves tenemos partidas de bridge, todas las martes, pero eso además es algo increíble. Ya vamos a hacer competiciones con Bilbao y con otras provincias del norte que ya nos han anunciado de nuestro club con ellos. Y también lo haremos con el MUS y hablar con la ciudad, a ver si pueden organizar la Copa de Alicante o la Copa de San Sebastián. En fin, tenemos mucha ilusión por la etapa que empezamos. Solamente nos preocupa el COVID. Con este brindis, organizado por el Real Liceo Casino de Alicante, se da la bienvenida a una época de amor, amistad y familia, siempre teniendo en cuenta las normas sanitarias, pero deseando que el futuro sea mejor.